Es muy rico, ¿ok? ¡Inquírenme! Vale, el otro día estaba muy triste porque anunciaron la prolongación del estado del alma y de la cuarentena. Y bueno, aparte de saber que vamos a estar dos semanas más encerrados en casa, pues se dio que en mi cumpleaños, el 20 de abril, va a caer en cuarentena. Y todo hizo fuera un día de resultados mentales mayores. Y bueno, pienso de aprender esta canción porque me gusta mucho, es muy dulce y para contrastar un poco a ser tristeza. Bueno, aquí estás. Tiene la introducción innecesaria terminada. Take 7400. ¡Suscríbete! 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 I know exactly how the mood goes But my mind's coming first No, I don't wanna talk about myself Tell me where it hurts Just wanna build you up, build you up Build you good asleep And maybe one day I will get around ¡Suscríbete! 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 Ok, that was a good take, I got a good take, I got a good, 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 good take.